Martín, ¿qué tenemos Martín? Arranco la pelota, ahí, 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 así mismo. Estamos todo el mundo en pelota. Eso es otra cosa, en pelota. No, no se entiende, no se entiende. No, no se entiende. No, pero en pelota, ¿qué lo quiere? El jefe dice en béisbol, los jefes tienen la razón. No, no, en pelota. Tú trajiste más empleados para el coro, mira que esos dos que tú tienes ahí. Venga, venga, venga. Mira, Martín, y fue un éxito lo de Kirinito. Te llamaron muchísimo. Mira, con el permiso de ustedes, yo quiero mandarle un saludo a la página Los Campesinos RD. ¡Claro! Hay una página que se llama Los Campesinos RD. ¿Y qué hay ahí? No, el dueño de la página tiene un establecimiento de vende conconeta y me dijo, voy, me dijo, mándame un saludo. Ok, y Los Campesinos RD en Facebook. Ya que yo me lo voy a comer, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero usted, yo creo que tú no le pagas a esos conconetes. Yo creo que es eso, que tú no le pagas. Una mención por dos conconetes. Que va a donde ir. Vamos. Vamos. Entonces, ¿cuál es el coro? ¿En pelota? Arrancó la pelota. Arrancó la pelota. Arrancó la pelota. Y arrancó con el bateador Jimmy Zapata. Arrancó la pelota. Que fue ponchado con 13 traes Najayo por el piche Alejandro Vargas. Arrancó la pelota. Con seis jugadores del sistema penitenciario que fueron suspendidos del equipo. Arrancó la pelota. Lo acusaron de darle base por bola al bateador Quirinito. Arrancó la pelota. Con los jugadores del Colegio Médico Dominicano que en los bancos de espera se han quedado sentados. Arrancó la pelota. Ya que el manager del equipo Huelgar y el suero lo tienen sometidos a un paro. Arrancó la pelota. Con los paros de cuadrangulares en los hospitales que se están haciendo a los locos. Arrancó la pelota. Con el doctor Nelson Rodríguez Monegro le quiere demostrar en la elección del gremio que los bates están llenos de corchos. Arrancó la pelota. Con los jugadores del equipo Conatra jugando de forma salvaje. Arrancó la pelota. Con Antonio Marte a todos los fanáticos lo tiene amenazado con subirle el pasaje. Arrancó la pelota. Con el Play Procuraduría que la primera base y los files están preparados y listos. Arrancó la pelota. Cayéndole atrás a Talofao para hacerle agua a Quirinito. Arrancó la pelota. Con el equipo llamado Los Jueces que han parado el juego en medio del partido. Arrancó la pelota. Están haciendo protesta porque tienen unos jugadores suspendidos. Arrancó la pelota. En el estadio de los partidos políticos serán abiertas y cerradas la temporada de la primaria. Arrancó la pelota. O el juego se celebrará de manera simultánea. Arrancó la pelota. Con los jugadores del PRM entre los dos equipos no quieren un empate. Arrancó la pelota. Por eso el corredor Hipólito Mejía está robándose casi casi la tercera base. Arrancó la pelota. Mientras el queche Luis Abinader es un tremendo jugador, Olí. Arrancó la pelota. Estás echando a Hipólito Mejía para hacerle agua en el home. Arrancó la pelota. En el equipo morado el juego todavía no comienza. Arrancó la pelota. El jugador Lionel no ha querido empezar porque no quiere jugar con primarias abiertas. Arrancó la pelota. Y el narrador Alfredo Pacheco dice que el equipo morado está haciendo lo que quiere. Arrancó la pelota. Y con el asunto de la primaria le quiere dar un batazo largo al equipo PRM. Arrancó la pelota. En esta temporada de pelota no se ha dejado sentir el equipo del Gallo Colorado. Arrancó la pelota. Ya que los jugadores están desubicados y cada quien anda por su lado. Arrancó la pelota. Como cada equipo tiene su bailarina para darle swing al partido Macaché. Arrancó la pelota. ¿Cuál le gustaría ver a usted bailando? ¿A Farideh Raffer en el equipo PRM o a Sonia Mateo en el equipo PLB? Arrancó la pelota. Difícil esa. Y si la toli por alguna razón se perdió el juego. Arrancó la pelota. Que llame para que le cuente a Alfredo Martín el Cañé. Arrancó la pelota. Gracias, gracias Martín. Buen fin de semana para todos. Ha sido aprobada Martín. ¡Cambio y fuera!